Hoy es domingo trigésimo primero del tiempo ordinario, día para dejarnos llenar del amor de Dios y llevarlo a nuestro prójimo. Nos dirá San Juan de la Cruz, la salud del alma es el amor de Dios y así cuando no tiene cumplido amor no tiene cumplida salud y por eso está enferma porque la enfermedad no es otra cosa sino falta de salud. De manera que cuando ningún grado de amor tiene el alma está muerta, mas cuando tiene algún grado de amor de Dios por mínimo que sea ya está viva pero está muy debilitada y enferma por el poco amor que tiene. Pero cuanto más amor se le fuere aumentando más salud tendrá y cuando tuviere perfecto amor será su salud cumplida. Donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan tan en uno los amantes que se transfiguran el uno en el otro y entonces está el amor todo sano. Porque la salud del alma es el amor de Dios. Vemos como en el evangelio de hoy un escriba le hace una pregunta a Jesús ya no como trampa sino para aclararse. Los judíos tenían 613 mandamientos y a veces no sabían a qué atenerse. Este escriba creyendo realmente que Jesús era un maestro le pregunta ¿Qué mandamiento es el primero de todos? La respuesta de Jesús es clara. Escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro Dios fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús pone ante todo el amar a Dios. Amarle con todo nuestro ser, con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente. Que en nuestra vida Dios sea siempre lo principal. Nos aconseja que cualquier decisión y cualquier amor pase por el amor de Dios. Porque si amarás mucho más y mejor a tu familia, a tus amigos, a la gente que se acerque a tu vida, mejorará la calidad de tu amor. Pero como Jesús sabe que el amor a Dios puede quedar como algo abstracto, como algo subjetivo, nos invita a demostrarlo, a encarnarlo, en el segundo mandamiento. Este segundo mandamiento está al mismo nivel de importancia que el primero. Amar al prójimo como uno mismo. El amor de Dios se tiene que canalizar hacia el prójimo. Se tiene que realizar en obras de caridad. Se tiene que demostrar con un amor de servicio. Nos llama siempre la atención que Jesús diga que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. Porque nos indica la importancia de amarnos, mejor dicho, de valorarnos como lo que somos, hijos de Dios, hechos a imagen de Dios, desde su amor incondicional. Para Santa Teresa era una barbaridad no conocer quiénes somos y no saber que estamos habitados por el mismo Dios. Conocernos es entrar en la oración, entrar en nosotros mismos y ponernos delante de la luz del mismo Dios. Por eso nos dice que jamás nos acabamos de conocer si no conocemos a Dios. Cuando a la luz de Dios tomamos conciencia de lo valiosos que somos para Dios, que somos sus hijos amados. Cuando nos damos cuenta que valemos no por lo que hacemos, sino por lo que somos. De ahí brota el amor al prójimo, porque lo valoramos ya no por lo que hace, sino por lo que es. Por eso al final, el escriba, añade la frase que amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque Dios lo que nos pide es misericordia, comprensión, que seamos capaces de amar al prójimo y mirarle con los ojos de Dios. A Dios poco le importa que hagamos penitencias, sacrificios, si luego no somos capaces de amar al que tenemos a nuestro lado. Señor Jesús, ayúdame a amarte cada día más con todo mi ser. Que te conozca, y conociéndote a ti, me conozca a mí mismo, y me pueda amar cada día más desde ti. Espíritu Santo, concédeme el don de la caridad, para que esté siempre dispuesto a acoger y a servir a mis hermanos. Y que pueda decir con Santa Teresa de Jesús, la más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas, es guardando bien la del amor al prójimo, porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, más el del prójimo sí. Un fuerte abrazo.